¡Ven! 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 Los delincuentes ya no se conforman solo con robar vehículos. La pesadilla de las víctimas continúa cuando abren sus redes sociales. ¿Quieres recuperar si o no tu auto, po? Si o no, po, hermano. Porque si no, vamos a verlo robando, no, po. Tenés que mandarme la foto del depósito primero, compañero, po. O sea, ¿a dónde? Estamos verdes por salir a robar, loco. Esta **** está haciendo tierra aquí, ****. Algunos pierden su herramienta de trabajo. Como si fuera poco, son extorsionados para entregar más dinero. Y todo bajo amenazas y temor constante. Nos empezaron a amenazar, porque supuestamente sabían dónde vivíamos, sabíamos que teníamos negocio, sabían que teníamos tres hijos. Y ellos insistían, insistían. Esa es como la manera de jugar la mente de ellos, porque te juega la mente. ¿Y tú crees que ellos realmente devuelven los vehículos cuando les transfieren la plata? No, no, no. Juan Pablo decidió dar la cara. Y nos cuenta en detalle lo que ocurrió la noche que no pudo seguir trabajando como chofer de aplicación. Estaba tomando un viaje que me marcó dentro de la aplicación. Aquí en la comuna del bosque, en la altura de la calle Lo Moreno. Y tomo un viaje de cuatro personas. Eran cuatro personas. Dos hombres, dos mujeres. Justo antes de que subieran al auto, se da cuenta que no son clientes habituales. La dirección a la que tenía que llevarlos estaba en San Bernardo. Cuando se suben, recién me percaté, andaba con pasamontañas. Incluso pregunté si la dirección estaba bien, correcta. No me dijeron nada, ninguna respuesta, nada. No me hablaron nada. Entonces, igual fue como que ya entré como... Pucha, aquí algo sucede o algo va a pasar. Uno de los supuestos pasajeros se subió con pasamontañas. Otro, con la misma vestimenta, no emitía ninguna palabra. Las dos mujeres usaban lentes de sol y mascarilla. El miedo comenzó a atormentarlo. Avanzo en el vehículo, alcanzo a avanzar más o menos las dos o tres cuadras, más o menos. Y proceden a interceptarme con un cuchillo el copiloto, la persona que venía al lado. Y la persona que venía atrás mío me pone un cuchillo en el cuello. Luego de atacarlo, los antisociales arrancaron con su vehículo. Dejó constancia en carabineros y publicó el aviso en redes sociales de su auto robado con su número de teléfono. Ahí comenzó otra pesadilla. Me llamaron al otro día, me dice, hola mira te llamo porque yo tengo tu auto. Al principio él se mostró como súper amable porque se dio cuenta que yo era mujer. Llegaron con el auto acá, me dijo, me lo ofrecieron en 700 mil pesos. Y a mí este auto no me sirve porque yo solamente trabajo con auto de alta gama. Así fue la referencia que él me dio. No, pues primero tenés que depositarme a la cuenta y después deportamos el auto. No, 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 no. Estos audios comenzaron a llegar a su celular y al de su expareja. Eran derechamente amenazas para que depositaran un monto de dinero a cambio de devolverle su vehículo. Nosotros hasta el momento igual nos encontramos con medidas de protección porque estos tipos nos amenazaron. Cuando ellos me empezaron a llamar, a llamar, a llamar, como insistir que yo les depositara la plata. Y ellos insistían, insistían. Esa es como la manera de jugar la mente de ellos porque te juega la mente. Tienes que mandarme una foto del depósito primero, compañero. Pucha, ¿a dónde? Estamos verdes por salir a robar, loco. Esta **** está haciendo tierra aquí, ****. Después me mandaron unos videos. Me hablaron de otro WhatsApp. Yo bloqueé ese WhatsApp. Me habla de otro WhatsApp y me manda un video. Diciéndome, mira, acá está tu auto, acá ahí lo tengo. Si no tenís la plata, lo vamos a desarmar o vamos a ir a robar con él. Pese al miedo y las amenazas, finalmente decidieron no entregar los 700 mil pesos y averiguar a quién pertenecía la cuenta Ruth en la que había que hacer el depósito. Cuando averiguaron, se asustaron aún más. Y claramente le empecé a sacar información a este tipo, a quien me mandara cuentas Ruth, con los Ruth y yo empezar a investigar de dónde eran las personas y quiénes eran. Y dio la coincidencia que el primer Ruth que él me da, está cerca a mi domicilio. Vamos a la cuenta Ruth, me van a dar el depósito, el voucher y los juntamos, loco. Yo le mando una obligación en tiempo rara, tiro. Ya hicimos rámite. Fuimos a la casa mencionada. En un pasaje muy cercano había gente adentro, pero nada que indicara el paradero del auto robado. Mientras Juan Pablo y su familia siguen esperando que aparezca su auto, los periodistas de mucho gusto lograron dar con otra víctima que vivió una experiencia similar. Entre las cuatro y media de la mañana y seis y media me robaron un camión con mercadería de la feria. Se lo llevaron completo, sin ruido, sin nada. A este comerciante le pidieron 800 mil pesos en efectivo. Aceptó, pero cuando ya estaba en San Bernardo, le pidieron que depositara una garantía de 200 mil. Ahí apareció el miedo y la desconfianza. Me sitúa en el hospital del Pino. Para atrás del Pino es peligroso, mejor estacionado. Y justo al frente hay una caja vecina, que caía en esa caja vecina, quería que yo depositara 200 lucas. Esa es la foto del camión. Y ahí está el hospital del Pino. Y esa foto me la mandó él. Mira hermano, vos sabés que tengo tus datos, todas tus cosas, tu dirección, tu edad, hermano. Y si ha sido un ***, va a salir perjudicado tú, nomás por hermano mío, ¿cachai? Por eso te digo, vamos en la corta, estamos todos aquí mismo hermano mío, ¿ya? A lo que yo no accedí, le dije, no, compárenlo, no, no conozco, no, si al frente hay una caja vecina depositada ahí. O sea, esto ya siempre lo hacen. Y nos falta la gente que cae, o sea, puta, te hablan tan bonito, tienen el don de la palabra. No, hermano, vos estáis más ***, yo no voy a asegurarme nada antes de bajarte el camión, estáis loco, por si ***. Estamos todos aquí mismo, si yo voy a crucer de no, es para acá, por ***. Le mandaban fotos de los billetes que tenían, no necesitaban más efectivo, por eso exigían depósito, pero la víctima no aceptó. Volvió a su casa, sin recuperar su camión. Todo esto es un negocio, tú pensás que estos locos van a cambiar, no van a cambiar, porque se roban un auto, dos autos, tres autos en el día, un millón y medio tienen el tiro. ¿Tú crees que ellos realmente devuelven los vehículos cuando les transfieren la plata? De lo que yo sabía, de las redes sociales, ninguno. Una esforzada familia de la reina se transformó en la tercera víctima de estos delincuentes. Estas imágenes muestran el momento exacto en que los delincuentes se apropian de su camión, única fuente de ingreso familiar. Se estacionan, no sé cómo lo desbloquean el sistema de seguridad en la que iba a frontear y se lo llevan. Después de eso, nosotros ya nos empezaron a contactar por redes sociales, por WhatsApp, por todo eso. Y nos empezaron a pedir plata por el camión, nos empezaron a amenazar, porque supuestamente sabían dónde vivíamos, sabíamos que teníamos negocio, sabían que teníamos tres hijos, dónde iban. Entonces, esos fueron los tipos de amenazas que ellos nos hacían, como para que nosotros les diéramos plata y nos quedáramos callados y ellos nos entregaron la que iba. Mientras recibía amenazas, la víctima reconstruye el recorrido de su camión al momento de ser robado. Mira, la primera fue que nos pidieron 100 mil pesos. De hecho, yo lo encontré así como ilógico, que el camión vale 26 millones de pesos, me están pidiendo 100 mil pesos. O sea, son muy tontos por robar. Ya tenían en su poder nuevos registros, los cuales pretendía llevar a la Fiscalía. Sin embargo, acusa que recibió un portazo a su denuncia en apenas 24 horas. En la Fiscalía yo hice la denuncia el 3 de abril, 4 de abril, Fiscal cerró mi caso en menos de 24 horas y el día 5 de abril, el mismo Fiscal, terminó mi caso sin derecho a apelación. Sin derecho a enviar ninguna prueba más ni video, siendo que yo tenía fotos, imágenes, video, hasta por donde los chicos se habían llevado el camión. No entendía qué pasaba, tenía registros del robo y hacia dónde arrancaron, pero asegura que recibió una insólita respuesta. Volví a enviar un nuevo documento de apelación y vio que por favor no siguiera enviando mensajes, que ya no se iba a poder abrir porque ya estaba el caso terminado, porque supuestamente el camión había salido asegurado de la concesionaria, siendo que hasta el día de hoy todavía no hay seguros para los camiones guías nuevos, Frontier por su alta demanda de robos. Al igual que muchas víctimas, no cayó la extorsión, pero sí en deudas. Este vehículo para nosotros, para mi familia, es un material de trabajo, nos costó mucho comprarlo, nos costó mucho obtenerlo y se fue de la noche a la mañana. Quedé con una tremenda deuda, porque igual dimos un pie para comprarlo, pero aún así tengo que seguir pagando letras del camión, que todavía sigue circulando, no conmigo. Una modalidad de extorsión que no habíamos visto hasta ahora. Delincuentes que no se conforman con robar vehículos, sino también amenazar a sus víctimas para aumentar el botín.